Policía Nacional Timor-Leste se desinfecta el edificio Banco Sira, Tribunal de Transporte, donde previene COVID-19. Segundo Comandante Pentele, Municipio de Ili, Superintendente Eclidius Bielo, explica que se desinfecta el coronavirus en la comunidad. La Comandante Pentele, Municipio de Ili, Superintendente Eclidius Bielo, explica que se desinfecta el coronavirus en la comunidad. La Comandante Pentele, Municipio de Ili, Superintendente Eclidius Bielo, explica que se desinfecta el coronavirus en la comunidad. La Comandante Pentele, Municipio de Ili, Superintendente Eclidius Bielo, Comandante Pentele, Municipio de Ili, Superintendente Eclidius Bielo, explica que se desinfecta el coronavirus en la comunidad. Comandante Pentele, Municipio de Ili, Superintendente Eclidius Bielo, explica que se desinfecta el coronavirus en la comunidad. Comandante Pentele, Municipio de Ili, Superintendente Eclidius Bielo, explica que se desinfecta el coronavirus en la comunidad. Comandante Pentele, Municipio de Ili, Superintendente Eclidius Bielo, explico que se desinfecta el coronavirus en la comunidad.